Buenas tardes, es un gusto saludarlos de parte del equipo de USAER 903 en la Escuela Primaria Licencia 2008 de Chemol. En esta ocasión vamos a hacer una actividad que es conmemorativa del Día de Muertos. Vamos a necesitar que le digas a tu mamá o a tu papá que del desayuno te guarde un cascarón de huevo ya vacío y limpio para poder utilizar, así como algunos plumones que encuentres en tu casa. Pueden ser plumones o pueden ser acuarelas si tú así lo prefieres y tienes en casita. Este huevo va a convertirse en una calaverita, como las de azúcar o de chocolate, pero lo vamos a hacer nosotros mismos. Vamos a seleccionar los colores y puedes hacer el diseño que tú prefieras. Por ejemplo, voy a empezar por los ojos, dándole forma y repasándolos. Posteriormente voy por la nariz, que voy a colocar aquí. Y la boca o los dientes. Puedes decorarlo como a ti más te guste. En este caso yo voy a ponerle aquí unos pétalos de flor de color. Lo importante es que uses tu imaginación con los colores y figuras que tú quieras ponerle. Así quedó el mío, sin embargo puedes hacer varios diseños. A continuación los maestros te van a dar algunos ejemplos. No olvides compartirnos tu foto. Gracias. Gracias.